Yo quiero compartir algo con ustedes que Dios ha puesto en mi corazón sobre ese tiempo que estamos viviendo Y Dios me ha puesto el tema de este mensaje de esta noche es el tiempo oportuno de Dios Podemos repetir juntos 1, 2, 3 el tiempo oportuno de Dios Aleluya porque la Biblia dice que hay tiempo para todas las cosas bajo el sol Y la Biblia también dice que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo Citas, citas divinas para tu vida Cosas que Dios ha profetizado sobre tu vida que se van a cumplir en las estaciones correctas En el tiempo de Dios Y quizás tú estás ahora tan cerca de la bendición que Dios ha profetizado en tu vida Que yo quiero declarar que se va a cumplir lo que Dios ha prometido Estas promesas y esos tiempos divinos Citas que Dios tiene para nuestras vidas Son citas que están escritas en el libro de Dios Esperándote el momento correcto para que tú estés preparado para recibir lo que Dios tiene Y dile a la persona que está a su lado Dios tiene muchas bendiciones para tu vida Dios tiene preparado un tiempo Un tiempo de mucha bendición para tu vida, para tu casa Para aquellos que buscan a Dios y quieren conocer a Él más y más Y el versículo de este tema es el versículo base de este mensaje Se encuentra en Efesios 5, 16 Que dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así aprovechando al máximo cada momento oportuno Porque los días son malos, amén Aprovechando al máximo cada momento oportuno Yo quiero bajar un poquito, quiero estar más cerca de ustedes hoy Tenemos muchos hermanos viajando Yo quiero estar más cerca posible Para poder compartir Y quiero que tú recibas y abra tu corazón Para que el Santo Espíritu pueda sincronizar Conectar uno al otro Y el Espíritu Santo pueda traer revelación, amén Para que nosotros podamos salir de aquí hoy entendiendo Cuál es el tiempo que Dios quiere para nosotros Y sabe, vivimos días malos Una pandemia Y también días en que los desastres cada vez son más frecuentes Días en que se llama bueno a lo malo Días en que la sexualidad se vive de forma libertina desenfrenada La pornografía nunca estuvo tan Tantas personas adictas a pornografía Y lo que me duele más mi corazón como pastor Es cuando padres nos buscan Para buscar consejo que su hijo de seis años Está adicto a pornografía Nunca se vio tanta situación Una situación tan difícil Y no estoy hablando de uno Estoy hablando de varios padres Que están enfrentando esta situación En este momento El porcentaje de mujeres adictas a pornografía Ha crecido números tremendos De forma como 80% Y todo eso Estamos viviendo en este tiempo Donde las drogas consumen la vida de los jóvenes Y adultos Donde la corrupción en las naciones es triste, brutal Días donde la violencia, los robos Ayer mismo Tuvimos aquí carros que fueron robados Romperon la ventana Y ahora en esas ciudades Hay una gangue que sale rompiendo ventanas Para robar lo que está dentro de los carros Ayer tuvo dos carros En el mall Aquí en el Dove Mall Todos los días En el gimnasio donde yo voy Aquí donde está cerca de mi casa Todos los días Y entonces estamos viviendo este tiempo Tan difícil Violencia, robos, engaños Son el pan de cada día En ese sistema que vivimos Pero yo no he venido aquí hoy Para quejarme Para afligirte Para decir que está todo mal Pero por esos días malos Pero Dios me ha traído acá Esta noche Para decirte Que estos días Son una oportunidad De la manifestación De la gloria De Dios Esos son días que Dios está levantando La iglesia Para que esta manifestación De la gloria La unción de Dios Se manifeste de una manera Tan poderosa En tu vida En tu familia Que las personas Que las personas van a ver Y van a decir Que lo tiene Porque tú estás así Eso es lo que hace La gloria de Dios La presencia de Dios Cuando se manifiesta En una situación Tan difícil Que estamos viviendo Para poder hacer La diferencia Y para Responder Las preguntas A los incrédulos Aquellos que están Ahogados Desesperados Afligidos Con miedo Esta es la hora Que Dios ha preparado Para entender Que Dios Está Levantando Una iglesia Y va a dar Muchas oportunidades Citas divinas En tu lugar De trabajo En tu vecindario Donde tú estés Dios se va a manifestar ¿Cuántos quieren La manifestación De la presencia de Dios? Y ahora iglesia Es hora de que entendamos Un principio de Dios Aprovechar El tiempo Es el principio Esa es la clave Que Dios Nos está traiendo Para este año Quizás tú tienes Muchos planes O quizás tú no has hecho Todavía Los planes Para 2022 Pero Dios Me ha traído aquí Esta noche Para decirte Que Él quiere Que nosotros Aprovechemos El máximo El tiempo Que Él nos va a dar De aquí en delante Yo quiero leer El contexto De Efesios Que es el versículo Donde es aquel versículo Base Para que tú entiendas Lo que El apóstol Pablo Nos dice A través del Espíritu Santo Dice así Efesios 5 15 en adelante Así que tengan Cuidado De su manera De vivir No vivan No vivan como Los necios Sino como Sabios Aprovechando El máximo Cada momento Oportuno Porque los días Son malos Por lo tanto No sean sensatos Si no entiendan Cuál es la voluntad Del Señor No se emborrachan Con vino Que llevan Desenfreno Al contrario Sean llenos Del Espíritu Santo Anímense Unos A otros Con salmos Hymnos Y canciones Espirituales Canten Alaben Al Señor Con el corazón Dando siempre Gracias A Dios El Padre Por todo En nombre De nuestro Señor Jesucristo Sobemétanse Unos A otros Por reverencia A Cristo Amén Cerra tus ojos Ponga mano En su corazón Quiero orar por ti Padre En nombre De Jesús Aquí estamos Para recibir Tu palabra Y necesitamos Entender Cómo Aprovechar Este tiempo Las oportunidades Que tú vas a dar A cada uno Existen personas Aquí que se sienten Cansados Otros Están Sin planes Han dejado Señor Que el desánimo Y yo quiero Pedir En nombre De Jesús Aviva Tu obra En nuestras vidas Trae Revelación Para que podamos Levantarnos Y seguir Y aprovechar Cada oportunidad Cada cita divina Que tú tienes Para nosotros En nombre De Jesús Y el pueblo Dios dice Amén Amén Gloria a Dios Ahora La palabra griega Para aprovechar Es Es agorazo Que significa Uso sabio Y santo De cada oportunidad Sabiendo Que el tiempo Que Dios Te va a dar No va a ser Usado De forma De cualquier manera Pero de una manera Sabia Dios te va a dar Sabeduría Para usar el tiempo De manera Aprovechosa O Si tú No recibes Lo que Pasar Puede Ver que Va a perder O va a sentirse Que no Consiguió Cumplir El objetivo Y eso Nos frustra Porque Cuando empezamos Algo El sentimiento Que tenemos Es de Llegar Al final De cumplir Los objetivos Que Dios Nos ha dado Pero muchas veces Como Abacuque Oró Dijo Señora Viva tu obra En medio De los años Porque Él dijo En medio De los años Porque Como empezamos Algo Nos empezamos Con entusiasmo Con alegría Con aquella Determinación En el inicio Del matrimonio Tú estás ahí Lleno de palabras De amor Y Besito Amorcito Y todo Pero cuando Llega en medio Las cosas En vía Son esfriar Envías Entrar En la rutina Muchas veces Un trabajo Nuevo Que tú Consiguiste Y ahí En el inicio Una bendición Pero llegó Un tiempo Que ya Tú No Consigues Más Muchas veces En el propio Ministerio Estamos en la iglesia Entramos Nos convertimos Al Señor Que gozo Que alegría Pasa el tiempo Nos vamos Enfriando Perdiendo La pasión Y nos Tornamos Religiosos Pero Dios Me ha traído Para decirte Que Él quiere Avivar esta pasión En tu corazón Él quiere Llevarte Dar la oportunidad De vivir Los mejores años De tu vida Para que tú Para que tú Puedas Sentir Y hacer Lo que Dios Tiene Para tu vida Y por eso Que Él dijo Señora Viva Tu obra En el medio De los años En el medio De los años Hácele Conocer Significa Que Él estaba El profeta Estaba en crisis Pero Dios te va Levantar Este año Dios te va A dar Lo que El enemigo Robó De ti Dios te va A restituir Siete veces Más Es el tiempo Que la iglesia Se va A levantar Pero tenemos Que aprovechar Entender Que Dios Quiere nos Dar oportunidades Pero tenemos Que ver Vivimos En una generación Que tiene Acceso A toda La información Del mundo En la palma De sus manos Mucha información Mucha tecnología Una generación Multitarea Hacen Muchas cosas Al mismo tiempo Tienen la capacidad De estar involucradas En varias cosas Pero con mucha Distracción Por todos Los lados Más ocupadas Y distraídas Como nunca En la historia Que estamos viviendo Mucha distracción La gente No tiene Cómo Conectarse Porque están Distraídas Buscando Conectarse Con personas Que están Lejos Y muchas Vez La persona Que está Aquí Tan cerca No miramos En los ojos Y estamos Hablando Con personas Que están Quizás Lejos Y Dios Quiere Nos llevar A entender Que estas Oportunidades Están Tan cerca De nosotros Pero muchas Veces No vemos Y Juan 10 Dice Así El propósito Del ladrón Es robar Matar Y Destruir ¿Quién es El ladrón? El diablo Diga El diablo Ese es El ladrón Él vino Para matar Robar Y destruir Y ahora Quiero decir ¿Te tienes Idea De cuántas Cosas Vinieron a su Vida Para Bendecirte Para Bendecirte De una Manera Poderosa Citas Que Dios Ha preparado Y Ni siquiera Percibiste Y fueron Robadas Porque Muchas Vez Esos Robos Del enemigo Muchas Vez Nosotros No nos Damos Cuenta Hay Tres Cosas Que Nunca Van A Regresar Hay Más Pero Yo voy A traer Tres Palabras Donde Nosotros Aprendemos En la Sierre Rema Donde Palabras Que son Soltas Muchas Vez Tú dices ¿Por qué Yo fui Hablar Eso? ¿Por qué Dijo Eso? No se Puede Recoger Más Después Que Uno Habla Ya Está En el Aire No Vuelve La Segunda Cosa El Tiempo El Reloj Tenemos 24 Horas Al Día No Tiene Cómo Regresar Tiempo No Va A Regresar Lo Que Pasó Pasó No Tenemos Cómo Regresar Y Arreglar Tenemos Que Mirar En El Blanco Tenemos Que Mirar Lo Que Dios Tiene Adelante Ovidando De Lo Que Atrás Queda Yo Sigo Adelante Cuántos Quieren Seguir Adelante Y Así El Tiempo No Va A Regresar Y La Tercera Cosa Algunas Oportunidades Son Únicas Oportunidades Que Te Apresenten Si tú Las Pierdes No Va A Regresar Nosotros Servimos Un Dios De Oportunidades Si Pero Algunas Son Únicas En La Biblia Tu Va Haber Varias Personas Que Se No Estuviera En Esta Cita En Ese Momento Hubieran Perdido La Bendición Pero Estaban Ahí Algunas Perdieron Porque Jesús Caminaba Él No Salía Sanando La Multitud Él Buscaba Había Muchos Ciegos Pero Martimeu Fue Uno Que Recibió La Bendición Porque Porque Él Dijo Yo No Voy A Perder Esta Oportunidad Y Tiró La Capa Y Dijo Jesús Hijo De David Y Esas Oportunidades Tú Tienes Que Entender Y Tienes Que Clamar Como Ciego Como Alguien Que Está Desesperado Para No Perder Las Oportunidades Que Dios Ha Preparado Ahora ¿Cuántos Momentos Desperdiciamos Porque Estamos Tan Ocupados Y Distraídos ¿Cuántos? En Corintios 1 Corintios 10 23 Dice Así La Palabra Todo Es Lícito Pero No Todo Es De Provecho Todo Es Lícito Pero No Todo Edifica ¿Qué Significa Eso? Muchas Cosas No Están Necesariamente Mal Simplemente No Son Necesarias No Están Mal Pero No Van Edificar No Son Necesarias Ahora Una Pregunta Con Mucho Amor ¿Qué Tú Necesitas Soltar? ¿Qué Está? ¿Cómo Está Tu Vida Hoy? En Esta Área De Órdenes De Agenda De Prioridades Que Tú Necesitas Soltar Con Mucho Amor Pregunta A La Persona Que Tú Necesitas Soltar Y La Vida Menudo Hermanos Querida Iglesia Es Sobre Elegir Voy A Hacer Algo Bueno O Voy A Hacer Algo Lo Que Es Mejor Elegir Tú Vas Poder Elegir Dios No Te Va Obligar Dios No Te Va Forzar Dios No Te Va Empurrar Tu Puerta Él Te Va Dejar Elegir Él Te Va Dar La Opción Te Meio Meio Fríos Y Él Dijo Él Dijo Yo No Sé Cuánto A Ustedes Pero Yo Y Mi Casa Serviremos Al Señor Y Esto Es Elegir Elecciones Ahora Hay tres Prioridades Primero Urgente Importante Y Necesario Hay Cosas Que Son Urgentes Hay Cosas Que Son Importantes Y Hay Cosas Que Son Necesarias Pero Yo Tengo Que Empezar Por Lo Que Es Urgente Si Yo Tengo En Mi Casa Un Cable Eléctrico Pelado Yo Sé Que Ese Cable Está Ahí Y Yo Miro Y No Hago Nada Pasé Tiempo Y Yo Empezo A Elegir Cosas Que Son Necesarias Empezo A Pintar Mi Pared Empezo A Arreglar Mi Ventana Y El Cable Está Ahí Pelado Y Ahora Hubo Una Chispa Y El Cable Ese Corrió Fuego Que Pasó Yo Tengo Que Dejar Todo Todas Las Cosas Que Estaba Haciendo Ahí Arreglar El Problema Porque Ahora Se Corrió Candela Está Quemando La Casa Era Urgente Pero Yo Dejé Y Ahora La Circunstancia Decidió Por Mí Y Eso Es Lo Pior Porque Cuando Uno Deja La Circunstancia Decidir Por Ti Hay Prejuicio Hay Problema Si Tú Sabes Que Hay Algo Urgente Tú Lo Dejas Tú Ves Que No Hay Algo Bien Tu Matrimonio Tú Dejas Tú Ves Que No Algo Muy Correr Con Tu Hijo Tú Dejas Es Algo Gente Cuando Tú Vás Ver Más Adelante Ya Está Corriendo Candela Y Yo Venía Desta Noche Dizer Que Dios No Quiere Que Eso Sea Que Tú Seas Un Bombero Sabe Que Es Un Bombero Vive Apagando Que Fuego Tú No Tienes Que Correr Ah No Ahora Y No Ahora Dios Quiere Que Tú Elijas O Debe Decir Elegir Las Prioridades Amén Cuantos Quieren Cuantos Aquí No Quieren Ser Más Bomberos Gloria A Dios Significa Que Vamos A Elegir Las Prioridades Urgente Importantes Y Necesares Amén Iglesia Ahora Quiero Decirte Algo Si el Diablo No Puede Hacer Que Te Equivoques Te Dará Distracciones Y Muchas Ocupaciones Te Va Involucrar Te Va Enredar Con Muchas Cosas Y Él Te Dará Tantas Ocupaciones Que No Tendrá Tiempo Para Las Cosas Urgentes E Importantes Hay Un Ejemplo De Dos Hermanas Marta Y María Y Jesús Llega A casa De Ellas Y Entra Con Sus Disípulos Con Su Comitiva Y Empieza Hablar Del Reino Empieza Hablar De Oportunidades Empieza Hablar De La Revelación María Cuando Ve Eso Entiende Hay Algo Poderoso Se Se Asenta A Los Pies Del Maestro Y Marta Se Pone Enojada Porque Marta Estaba Haciendo Las Como Se Llama Ayacas Las Ayacas Y Estaba Ahí Y Dijo María Y Mira Mira Que Dijo Jesús Y Mira María Está Ahí Yo Estoy Aquí La Cocina Haciendo Las Ayacas Y Nadie Me Ayude María Desfrutando Fresco Escuchando Al Señor Se Enojó Pero Jesús Le Dijo Marta Tú Estás Preocupada Y Molesta Por Tantas Cosas Ahí Querendo Hacer Las Ayacas Querendo Cuidar Pero Una Sola Cosa Es Necesaria Dijo Él María Ha Escogido La Parte Buena La Cual No Le Será Quitada Lo Que Escogió La Oportunidad Que Había No La Voy A Quitar A Ella María Marta Podría Ter Entendido La Oportunidad Dijo Ok Entonces Si Es Así Yo También Me Voy A Quedar Aquí Y Muchas Veces Estamos Tan Ocupados Que Somos Martas Estamos Ahí Involucrados En Hacer Cosas En Buscar Agradar La Gente En Recibir La Gente Que No Estamos Tan Ahogados Afanados Y Empezamos A Preocuparnos Que Van A Pensar Yo Tengo Que Preparar La Cena De Natal Yo Tengo Que Recibir Mi Gente Y Ahora Y Y Cuando Vemos La Razón Del Season La Razón De Estarmos Aquí Que Rey De Reyes Que Jesús Está Ahí Nos Esperando Y Muchas Vez Pasamos Afanados Y Jesús Está Ahí Esperándote Tu Cita Con Él Necesitamos Simplificar Nuestras Vidas Yo Siempre Digo Que Oro Señor Ayúdame A Tener Un Estilo De Vida Sencilla Y Una Renda Equilibrada Porque Muchos De Nosotros Estamos Tanto En Hacer En Hacer En Hacer En Hacer Cosas Que Nos Olvidamos De Que Dios Es La Razón De Todo Ahora Dios Puede Usarte No Entiendes Hacer Lo Todo Haz Lo Que Importa Primero Cuando Tu Vida Se Haya Determinado Cuando Su Vida Va Llegar Al Final La Única Cosa Que Realmente Importará Es Cuando Vamos Teniendo Una Relación Personal Con Jesús No Estoy Hablando De Conocer Apenas De Escuchar De Leer De Saber Algunos Versículos Para Tener Una Relación Y Conocer Al Hijo De Dios Verdaderamente Como Él Es Revelado En Su Palabra El El Conocer A Dios Ama A Dios Pero También Ama A Su Hermano Y Sabe Por Qué Pero Si Tú Pasas Tiempo Conocendo A Jesús Y Eso Si Le Importará Por Los Ciclos Y Los Ciclos Por La Eternidad Tu Relación Con Jesús Aquí En La Tierra Va A Reflejar En Los Ciclos En Los Ciclos Por Toda La Eternidad Es El Tiempo De Buscar A Conocer A Dios Y Tener Una Relación Personal Con Él Conocer A Él Verdaderamente Como Es Revelado En Su Palabra Y Por Que Dios Digo Quien Ama Dios Debe Amar Su Hermano Porque Ese Es La El Mandamiento Principal Amar A Dios De Todo Tu Corazón De Toda Tu Alma Con Todo Tu Entendimiento Y Amar A Tu Prójimo Como A Ti Mismo La Biblia Dice Andamos En La Luz Como Él Está En La Luz Tendremos Comunión Unos Con Los Otros Y La Sangre De Cristo Nos Purifica De Todo El Pecado Y Vamos Recibir La Bendición De Dios Porque Cuando Yo Busco A Dios Y Tengo Intimidad Con Él Yo Voy A Poder Relacionarme Bien Con Los Hermanos Mismo Que Seamos Diferentes Culturas Diferentes Mismo Que Vamos A Tener Atletos Conflictos Pero Esto No Me Va Hacer Divorciarte De Ti Pero Pero Contrario Me A Invertir En Tu Vida Y Buscar Vivir Lo Que El Evangelio Dice Si Andamos En La Luz Significa Dios Es Luz Amén Es El Amor Es La Luz Es Lo Que Alumbra Mi Camino Si Andamos Con Él Tendremos Comunión Unos Con Los Otros Segura La Mano De Tu Hermano Dices Yo Tengo Que Tener Comunión Contigo Y Esta Comunión No Solamente Va a Bendecir A Tu Hermano Te Va a Bendecir De Una Manera Porque Dice La Sangre De Cristo A Través De La Comunión De La Iglesia Son Oportunidades Que Dios Nos Da De Convivir De Aprender De Aprender A Amar Porque No Se Si Tú Sabes Es Difícil Poder Amar Como Jesús Entregarse Como Jesús Eso A Través De La Moraga Através Del Espíritu Santo Que Dios Nos Capacita A Seguir Adelante Y Poder Vivir En La Luz Como Él Está En La Luz ¿Cuántos Quieren Vivir En La Luz? Aleluya Ahora Hermanos Tres Preguntas ¿Cuáles Son Las Cosas Más Importantes En Tu Vida? Tú No Necesitas Responder Ahora Ok Piensa En Algunas Buenas Cosas Que Has Puesto Primero En Tu Vida Cómo Te Han Distraído De Las Cosas Más Importantes De La Misión Y De Llamado De Dios Para Tu Vida Porque Esto Te Va A A Identificar Donde Tu Estás Hoy E Donde Tu Vá Estar Em Dos Três Quatro Anos Sempre Tenemos Que Mirar Donde Eu Quero Estar Em Dos Anos Como Quero Estar Como Estar Como Mi Matrimonio Va Estar En Dos Anos Con Mis Hijos Como Estar En La Iglesia En Dos Anos En Tres Porque Dice La Biblia Aquele Que Va A Guerra Debe Hacer Que Calcular Como Va Construir Su Torre Calcular Significa Entender Donde Tu Estás Hoy Y Donde Tu Quieres Llegar En Dos Tres Anos Muchos No Consigue Cuando Me Preguntaron Por La Primera Vez Yo No Sé Ni Que Voy A Hacer Mañana Cuanto Más Da Que Un Ano Cuanto Más Da Que Dos Anos Pero Con El Tiempo Que Vas Buscando De Dios Y Dios Va Poniendo En Tu Corazón Planes Va Poniendo Revelación Significa Tu Vas Recibir De Dios Impresiones En Tu Corazón Dios Va Poniendo Deseos Porque La Palabra Dice Aquel Que Efectúe Nosotros Tanto El Querer Cuanto El Efectuar De Su Buena Voluntad Dios Empieza A Nos Dirigir A Ese Camino Y Nos Muestra El Camino Para Donde Quiere Nos Llevar Amén El Hombre Hace Planes Pero La Respuesta Viene Del Señor Ahora En Lucas 9 62 Dice Si Nadie Que Mira Atrás Después De Poner La Mano En El Arado Exacto Para El Reino De Dios Yo Quiero Traer Tres Principios Para Terminar Este Mensaje Para Que Tu Puedas Salir De Aquí Con Algo De Práctico En Tu Vida Amén Para Que Tu Puedas Entender Cómo Aprovechar Las Oportunidades Cuántos Quieren Ahora La Primera Cosa Que Quiero Decirte Debemos Entender El Sentido De Urgencia Hay Una Urgencia En Efesios 5 16 Dice Aprovechando El Máximo Cada Momento Oportuno Porque Los Días Son Malos Ahora Quiero Decirte Que El Propósito De Dios El Plan De Dios Es Para Hoy Dile Así No Es Para Mañana Es Para Hoy Es Ahora Ahora El Tiempo En Hebreos Dice Así Hebreos 13 15 Como Se Acaba De Decir Si Ustedes Hoy Cuando Repita Cuando Ustedes Hoy Cuando Hoy Su Voz No Endurezcan El Corazón Como Sucedió En La Rebelión En Isaías 13 4 Dice Escuchen Se Hoy Tumulto En Las Montañas Como De Una Gran Multitud Escuchen Se Hoy Un Estruendo De Reinos De Naciones Que Se Han Reunir Reunido El Señor Todopoderoso Pasa Y Revista A Un Ejército Para La Batalla Llegó El Tiempo Y No Sé Si Tú Sabes Que Esta Guerra Ya Comenzó Esta Guerra Que Habla La Palabra Lo Que Está Profetizado En Los Libros De Apocalipsis De Isaías De Los Profetas Ya Está Se Cumplindo Esta Pandemia Es Algo Para Preparar Preparar La Gente Para Que Puedan Sumeterse Cuando Venga El Antecristo Porque No Sé Tú Sabes Que Va Haber Una Marca La Vacuna No Es La Marca De La Viesta Como Muchos Dicen No Es Porque La Marca De La Viesta La Palabra Dice Clara Va A Ser Una Marca Económica Va A Tener Una Orden Mundial Donde Un Líder Se Va A Levantar Y Se Va A Proclamar El Salvador Del Mundo Y Muchos Van Tener Que Adorar A Ese Hombre Render Culto A Él Y Los Que No Quieren Hacer Eso Van Recibir Una Marca Y Lo Que Vimos Hoy Que Estamos Viendo Ahora La Preparación De Las Naciones Los Reinos Se Levantando Es Una Preparación Entonces Yo Quiero Decirte Que Ya Estamos En Guerra Ya Se Está Trabando Una Guerra Espiritual En Las Regiones Celestiales Pero Dios Se Está Levantando El Pueblo Como Dice Todo Poderoso Pasa En Revista A Un Ejército Para Batalla Y Yo Quiero Decirte Que Tú Haces Parte De Este Ejército Del Señor Tú Eres El Guerrero Que El Señor Se Va Levantar En Esta Nación Tú No Vas A Volver Atrás Tú Se Va Levantar Como Guerrero Y Yo Quiero Decirte Que Dios Se Está Preparando A Tú Y A Tu Casa Para Levantarte Para Ese Tiempo Para Guerrear Por El Ejército Del Señor Y La palabra Diz Que El Ejército Del Señor Es Vitorioso Porque Nuestro Rey Jesús Ya Venció La Batalla Y Esa Batalla Es Para La Victoria Del Reino De Dios Para Levantar Un Pueblo Santo Escogido Separado Para Vencer No Tener Miedo Porque El Enemigo Ya Fue Derrotado Lo Que Me Gusta De La Biblia Que Cuando Tú Empiezas A Leer Génesis Te Cuenta El Principio Pero Cuando Tú Vas Apocalipsis Te Conta El Final De La Historia Y Dice Que Al Final Ya El Ejército Dios Va Levantar Un Pueblo , Santo Que El Enemigo Va Ser Puesto En El Charco Del Fuego El Infierno Y Va Ser Atado Por Mil Años Y Vamos Reinar Con El Señor Por Toda La Eternidad Amén Pero Hay Que Prepararse Ahora La Segunda Cosa Reconocer En Cada Situación La Voluntad Del Señor En Efesios 5 17 Diz Por Tanto No Sean Sensatos Si No Entiendan Cuál Es La Voluntad Del Señor En Proverbios 13 Reconocelo En Todos Tus Caminos Y Él Añanará Tus Sendas Preparará Y Va Como Se Diz Aplanar Arreglar Tu Camino Para Que Tú No Topies Sin Nenhuna Piedra Amén El Discipro Del Señor Reconoce A Dios En Cada Situación No No Pierde Tiempo No No Se Queda Frustrado No Se Queda Enojado Sabe Que Dios Está Actuando Y Abrindo Y Cerrando Puertas La Puerta Que Dios Abre Nadie Cierra Y La Puerta Que Dios Cierra Nadie Va A Abrir Y Cuando Entendemos Eso Las Oportunidades Que Dios Nos Va Dar Son Puertas Que Se Van A Abrir Puertas Que Están Cerradas Y Cuando Tú Llegas Ahí Cuando Tú Vas Al Aeropuerto Tú No Necesitas Tocar En Una Llave Cuando Tú Se Acer La Puerta La Puerta Se Abre Así Es La Voluntad De Dios Para Tu Vida Cosas Que Se Van A Presentar Para Ti Que Cuando Tú Apresentes Esta Cita Divina La Puerta Se Va A Abrir Y Tú Vas Entrar Y Va A Recibir Lo Que Dios Tiene Para Tu Vida Es Así De Maravilloso Por Eso Quiero Decirte Que Hay Puertas Que Se Van A Abrir Para Tu Vida Hay Situaciones Que Están Cerradas Pero Dios Está Diciendo Esta Noche Que Él Va A Abrir La Puerta En Tu País En Situaciones Que Tú Estás Esperando Quizás Tú Dices Yo Estoy Orando Por Eso Por Mucho Tiempo Yo Quiero Decirte Que Dios Va A Abrir La Puerta Pero Tú Tienes Que Estar En Esta Oportunidad Listo Cuantos Quiere Estar Listo Entonces Ora Para Que Dios Te Prepare Esta Cita Pero La Tercera Cosa Tenemos Que Llenarnos Del Espíritu Porque Lo Que Va Guiarte Y No Dejarte Confundido Ni Frustrado Ni Entender El Espíritu Del Señor Que Nos Va Enseñar Dice La Palabra En Efesios 5 18 No Se Emborrachen Con Vino Que Lleva Desen Freno Al Contrario Sean Llenos Del Espíritu Santo De Dios El Discípulo Entiende Que La Decisión De Llenarse Es De Él Lo Que Ve Lo Que Escucha Lo Que Medita Lo Que Habla Todo Esto Determina Sus Acciones Y Sus Decisiones Y Sus Elecciones Quiero Invitar Al Ministerio De Alabas Y La Cuarta Cosa Y Última Decir Lo Que Edifica Usar La Palabra Rema Como Hablamos En Una Sierre De Mensaje Lo Que Agrada A Dios En Efesios 5 19 Dice Así Anímense Unos A Otros Con Salmos Hinos Canciones Espirituales Canten Alaben Al Señor Con El Corazón Y Efesios 4 29 Dice Ninguna Palabra Torpe Salga De Vuestra Boca Sino La Que Sea Buena Para Edificación Para Que De Gracia A Los Ollentes Dios Quiere Usarte Quiere Usar Tu Boca Para Ser Una Palabra De Vida Traer Gracia Y No Solamente Eso Sea De Edificación Edificar El Cuerpo De Cristo Y Hay Personas Que Necesitan Escuchar Palabras De Vida Porque Personas Que Están Declarando Palabras De Muerte Destrucción Derrota Ya Hay Muchos Basta Poner Ahí La Televisión En Cual Canal Y Tú Vas Ver De Todo Destrucción Muerte Frustración De Todo Pero La Iglesia Tiene Que Ser La Boca De Dios Traer Esperanza Edificar Unos A Otros Dice Mi Hermano No Te Preocupes Confía En El Señor Porque Aquel Que Empezó La Obra En Tu Vida Ha De Completar Hasta El Día De Cristo Lo Que Pasamos Hoy Es Una Preparación Es Dios Nos Preparando En Esta Guerra Espiritual Que La Iglesia Va Entrar En Este Século A Partir Del 2022 Onde Las Naciones Están Reuniendo Para Empezar Una Persecución Contra La Iglesia Principalmente Contra Los Cristianos Ya Están Hay Países Que Ya Están Con La Persecución Matando Los Cristianos Persecución Porque Nosotros No Concordamos Con Muchas Cosas Que Son Contrarias A La Palabra De Dios Y Aion Que Es Sistema Cuando Dios Dese El Mundo Hay Dos Palabras Para El Mundo Primero Cosmos Que Es Toda La Criación Dios Crió El Universo Crió La Tierra Que Es La Palabra Cosmos Pero Hay Otra Palabra Que Jesús Dijo No Améis El Mundo Significa Esta Palabra En Griego Es Aion Significa Sistema Este Sistema Está Fadado Al Fracaso A Corrupción A Maldad Y Este Sistema Está Tratando De Levar La Iglesia A Concordar Con Cosas Que La Palabra De Dios Es Contraria Pero Nosotros Nos Vamos Levantar Y Vamos Declarar Y Abrir La Boca Para Decir Creemos Un Dios Vivo Que Vive Que Morrió Pero Resucitó Y Está Vivo Y Hoy El Espíritu Santo Quiere Llenarte Con Esta Autoridad Para Poder Hablar Lo Que Dios Ha Hecho En Tu Vida Cuantos Han Recibido Milagros De Dios Cuantos Quieren Recibir Estas Oportunidades De Ver La Manifestación De La Gloria De Que El Espíritu Santo De Dios Se Va Mover De Una Manera Poder Vamos Ver Cosas Vamos Ver Gente Sendo Sanadas Personas Sendo Libres De Demónios Personas Que Están Cansadas Presas Atormentadas Sendo Libres Personas Que Están Adidas Sendo Libres Matrimonios Que Están En Divorcio Sendo Restaurados Personas Que Están A La Muerte Poder Vivir Ser San Nadas De Cáncer Yo Creo En El Poder Del Espíritu Santo Quiero Invitar A Iglesia Ponerse De Pie En Nombre De Jesús Yo Quiero Orar Por Ti Esta Noche Principalmente Porque Dios Apuesta Mi Corazón Este Deseo De Poder Orar Por Tu Vida Para Que Estas Oportunidades Estas Citas Divinas Se Apresenten Tu Vida De Una Manera Que Tu No Vas A Perder Las Oportunidades Que Dios Te Ha Dado Y Yo Quiero Orar Por Ti Sato Llegado Esta Dice Pastor Yo Estoy Cansado Estoy Frustrado Yo Sinto Ahogado Yo Tengo Muchas Cosas Yo Tengo Que Hacer Muchas Cosas Estoy Tan Ocupado Que No Tengo Tiempo Más De Orar De Hacer La Voluntad De Dios Yo Sinto Como Un Pezo Porque Jesús Dijo Vinde A Mí Todos Los Que Están Cansados Y Sobre Cargados Y Yo Los Aliviaré Y Yo Quiero Orar Por Ti Y Si Tú Necesitas Esta Oportunidad Yo No Te Voy A Mover Hoy Yo Te Voy Orar Onde Tú Estás Si Tú Quieres Recibir Esta Unción De Poder De Dios De Citas Divinas Para Dios Poner En Orden Estas Prioridades En Tu Vida Onde Tú Estás Levanta Una De Sus Manos Glória a Dios Glória a Dios Padre En Nombre De Jesús Aquí Estamos Como Iglesia Alabando Te Señor Entregando Nuestra Carga A Ti Señor Entregando Esta Área De Nuestras Vidas Que Necesitas Señor De La Intervención Divina Y Yo Quiero Pedirte Ahora En Nombre De Jesús Por La Iglesia Por Todos Es Que Están Pediendo Señor Que Tú Vengas Señor Traer Paz Que Tú Vengas Ahora Poner En Orden En Nuestras Prioridades Podamos Hacer Planes Señor Planes Que Están De Acuerdo Con Tu Voluntad Nos Revela Tu Voluntad Bendice Ahora Y Yo Declaro Sobre Ir Dios Te Va Mostrar El Camino Dios Va Arreglar Estas Prioridades Cosas Que Son Urgentes Que Tú Sabes Que Tú Tienes Que Arreglar Yo Quiero Pedirte En Nombre De Jesús Señor Que Ahora Tú Venga A Tocar El Corazón Dando Fuerza Dando Sabedoria Dando Señor Principalmente La Unción Del Espíritu Santo Y Toda Opresión Toda Atadura Todo El Miedo Todo Sentimiento De Frustración De Derrota Nosotros Cancelamos Rechazamos Y Declaramos Ahora Liberamos Ahora La Unción Del Espíritu Santo En Nombre De Jesús Y Dile Así Yo Recibo Pastor Yo Recibo Estas Oportunidades Que Dios Tiene Para Mi Vida En Nombre De Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Bendiga Tu Vida En Nombre De Jesús